Descubre lo maravilloso que es la vida Descubre lo maravilloso que hay en ti Cuando te atreves a amar y dejar el rencor atrás Cuando decides tus alas levantar y volar A conquistar tu libertad Descubre lo maravilloso de saber que Dios está contigo Aún a pesar de los errores que tú hayas cometido Descubre lo maravilloso de saber que Él te espera Con los brazos abiertos Sin decir palabras Descubre lo maravilloso de saber que Él te ama Porque mandó a su Hijo Para salvar tu alma Descubre lo maravilloso que es la vida Descubre lo maravilloso que hay en ti Cuando te atreves a amar y dejar el rencor atrás Cuando decides tus alas levantar Descubre lo maravilloso de saber que Él te espera Descubre lo maravilloso de saber que Él te espera Con los brazos abiertos Sin decir palabras Descubre lo maravilloso de saber que Él te ama Por qué mandó a su Hijo Para salvar tu alma Para salvar tu alma Por qué mandó a su Hijo Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Sin decir palabras Con los brazos abiertos 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 Gracias.